Esta tarde la policía de Tampa dio a conocer un segundo arresto en el caso de homicidio involuntario de un niño de un año de edad. Hoy la madre de la víctima tuvo su primera comparecencia en corte donde se le fijó su fianza. Veamos lo que allí pasó. Desaliñada, cabizbaja y sin expresión facial, así lucía Janet López, la madre acusada de presuntamente contribuir a la muerte de su pequeño hijo de un año, que tuvo su primera comparecencia durante el día de hoy ante un juez del condado Hillsborough. Su fianza es establecida en 250 mil dólares. La mujer de 34 años de edad residente de Tampa fue puesta bajo arresto durante el día de ayer bajo homicidio involuntario. En adición a los 250 mil dólares de fianza, el juez Walter Henrich le impuso otras condiciones. También no podrás tener contacto con ningún niño menor de 18 años. Tampoco podrá tener contacto con sus otros tres hijos quienes están bajo custodia del Departamento de Niños y Familia. Precisamente a pocas horas de que la fianza de López fuera establecida, la policía de Tampa en conjunto con los alguaciles federales, dieron a conocer el arresto en el estado de Ohio de Viviano Pinto, de 35 años de edad, quien es el compañero sentimental de López. A este se le acusa también de contribuir a la muerte de Jaden Saria. El reporte de la policía señala que Jaden, de un año, sufrió una fractura cranial severa el pasado 20 de septiembre a eso de las 6 de la tarde. Ella alega que se cayó en la bañera. Pero no fue hasta el 27 de septiembre que la madre llevó a su hijo a recibir atención médica. Es ahí cuando los doctores determinaron que el pequeño tenía una lesión cerebral severa. Desafortunadamente, Jaden murió el 1 de octubre. Según el médico forense, la muerte fue a consecuencia de un impacto contundente en la cabeza y fue declarado como un acto de homicidio. Y es que según las autoridades, el hecho de que la mujer no llevara al bebé a recibir atención médica contribuyó al sufrimiento y la muerte del pequeño. López se encuentra ingresado a la cárcel de Oregon tras no pagar la fianza estipulada. Por su parte, Pinto será extraditado a Tampa en las próximas semanas, donde enfrentará la justicia.